Un grano de arena En ancho desierto Así es el hombre A la presencia del Señor Un grano de arena Se ha formado un templo Un día viva el Santo Espíritu De Dios Un grano de arena Fui yo en el desierto Un grano de arena Antes era yo Voy a subir y amado Un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Hoy que somos templos Del Espíritu Santo Columnas fieles Y apoyos de la verdad Siempre en nuestra boca Se hay un dulce canto Con el cual podamos Al Señor Al grabar Un grano de arena Fui yo en el desierto Un grano de arena Antes era yo Hoy ya soy amado Un grano de arena 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 Gracias por ver el video